Canal Puebla.com El alcalde Tony Gally presentó el balance de los primeros 90 días de gobierno y detalló que el ayuntamiento realizó 300 acciones con metas tangibles y visibles que reafirman que la administración avanza a paso firme. Si desea consultar más información al respecto, consulte periódico digital.mx Canal Puebla.com